El acceso a equipos, el acceso a, y muchos de ellos pueden ser equipos altamente sofisticados. Pero la ventaja es que, bueno, si necesitas un microscopio costoso, bueno, tal vez si tienes las conexiones puedes ir a ese lugar y hacer las mediciones. O poco a poco las universidades se van adquiriendo instrumentación, van adquiriendo equipos y por ahí algo puedes resolver. Pero en la parte de teoría, bueno, a la final es tener un profesional, un profesor o alguien que conozca, por lo menos desde el punto de vista logístico, lo que necesitas es una buena computadora o acceso a recursos computacionales sólidos. Algo un poco más es posible hacer. Entonces, un poco nosotros, o la idea era tal vez centrarnos en la síntesis de materiales. Necesitamos muestras para poder caracterizar, para poder ser teoría, necesitamos muestras. Y ese también es uno de las, también de las grandes dificultades que uno encuentra acá en el país. Yo puedo tener acceso a un, a excelentes microscopios electrónicos, pero lamentablemente las muestras que aplicamos acá todavía no están para, 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 para hacer, o algunas, ¿no? Por supuesto, no están para, tal vez, ser utilizadas en esos microscopios altamente sofisticados. Entonces, bueno, por ahí era el asunto, ¿no? Comencemos a hacer síntesis de materiales, ¿sí? Con estas técnicas un poco asequibles. Y un poco la idea, si ustedes ven esta gráfica, esta gráfica famosa de la fabricación del grafeno, tengo en el eje X del precio, de producción en masa, y en el eje Y la calidad. Entonces, claro, como ustedes saben, hay un montón de técnicas para fabricar grafeno. Bueno, CBD, la, la, la técnica, tal vez, la más importante, por sus aplicaciones industriales, por la, la calidad del material que se tiene. O sea, que en, que en, que en, que en, que en Yachay se va a implementar justamente un laboratorio de CBD. Eso es, sin duda, un, un, un enorme, un enorme avance. Entonces, pero claro, eso se necesita un equipamiento, se necesita conocimiento, se necesita comprar todo lo necesario para, para poder realizar CBD. Por otro lado, tenemos ahí en la esquina izquierda la exfoliación líquida. El precio es bajo, relativamente bajo de producción. La calidad tal vez no es, no está al nivel de CBD, pero te permite hacer otras cosas. Te da cierta versatilidad con los materiales que obtienes. Después de obtener una tinta, ¿sí? Una tinta que tal vez es fácil de aplicarla en diferentes circunstancias. Entonces, bueno, este es el trabajo, simplemente aquí voy a mostrar uno de los trabajos de, de mi, de, de uno de mis estudiantes de tesis. Christian Zumba, él es un, él ahora está ya, está en, 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 en Holanda, en, en, en la universidad de Groningen. Ya debe estar terminando, está terminando ya su, su, su maestría. y él le dedicó mucho y fue, digamos, el primer estudiante que comenzó a sintetizar o a trabajar en grafeno en la Politécnica. Como se sabe, el grafeno es esta estructura hexagonal con una serie de propiedades muy interesantes, sofisticadas o algunas de ellas exóticas, muchas de ellas altamente exóticas. Tiene una excelente conducta térmica, es uno de los materiales más delgados y evidentemente uno está buscando aplicaciones todo el tiempo o buscar ese nicho donde tal vez el grafeno sea superior o este material sea superior a otros, como el silicio. Por lo menos el grafeno lo que sí nos ha dado es toda una gran familia de materiales con los cuales podemos ahora identificar. Sabemos que hay el disuturo de moliberno, nitruro de boro y toda una serie de materiales bidimensionales, todos también con una serie de propiedades interesantes y que en principio nos deberían producir también aplicaciones. Entonces, bueno, ¿qué es lo que existe? Hay diferentes modos de fabricación de, si he mencionado algunos, del grafeno. Lo que nos interesa a nosotros es estos modos un poco más bajo costo, más sencillos, que podamos implementarlos en el laboratorio. Cuando uno, como les digo, uno regresa a la universidad y prácticamente no hay nada. O sea, es comenzar desde cero. Entonces tenemos aquí el grafito. Simplemente la idea es fabricar una tinta. Hay varias maneras. Una de ellas puede ser la reducción del óxido de grafeno. El óxido de grafeno se fabrica a través de un proceso químico. Más o menos complejo. Se le somete a reducción, puede ser por temperatura y uno obtiene la estructura, lo que se denomina el grafeno reducido. La exfoliación líquida es esta agitación, puede ser por ultrasonido o por un rotor, creando estas burbujas o estos fenómenos de cavidad que hace que el grafeno se pueda exfoliar o que el grafito se pueda exfoliar. Y por último, la exfoliación electroquímica. Cuando visité la Universidad de los Andes, justamente Jenny Hernández, que había comenzado con esto de la exfoliación líquida, estaba trabajando bastante en exfoliación electroquímica. Y te voy a explicar ya en un momento en qué consiste. Este es un poco el setup del laboratorio, o del setup que utilizamos para producir el grafeno. Simplemente, ustedes pueden ver a la izquierda, tenemos simplemente dos láminas de grafito en una solución de ácido sulfúrico y a una diferencia de potencial. El proceso de exfoliación, ya la voy a explicar en un minuto. Simplemente lo que hacemos acá es, en esa diferencia de potencial, más o menos una hora, el material comienza a exfoliarse. Y también un proceso de centrifugación para ir simplemente separando el material más liviano o del material más pesado. La idea general es que, si uno imagina, el grafito es una serie de capas de grafeno, al momento de exfoliar el material, voy a tener pedazos, voy a tener, exfoliar significa pelar, el grafito tiene esta propiedad con simplemente la interacción entre las capas, lo que llamaríamos grafeno es relativamente débil, interacciones de Van der Waals. Entonces, lo que hacemos es separar el material, pero por supuesto esta separación no es perfecta y habrá pedazos más grandes, más gruesos, más delgados. Se centrifuga esto para separar lo que nos interesa y a la final lo que obtienes es una tinta, una tinta de grafeno, una tinta de este material exfoliado. El proceso de exfoliación es interesante de estudiarlo. Lo que ocurre son dos fenómenos, una intercalación y una, podríamos llamar una separación y el proceso de exfoliación en sí. Entonces, las placas, simplemente las placas de grafeno o del grafito, cuando aplicamos la diferencia de potencial en esta solución de ácido sulfúrico, los primeros, voy a tener OHs en el solvente, debido a la diferencia de potencial, se van a generar OHs y estos OHs tienden a anclarse en las fronteras o en los extremos del grafito, de las placas de grafito y van a tender a expandir el grafito. Es un primer proceso de, lo que se denomina un proceso de intercalación. Como los OHs, tienen un radio relativamente pequeño, pueden introducirlo entre las placas de expandir al material, como de modo de hacer espacio, para decirlo de alguna forma, para que los iones sulfatos, para que los sulfatos que vienen del electrolito, siendo que tienen un radio y nanómetros. Entonces, la idea es esto, que uno va introduciendo estos átomos un poco más grandes, más gordos, y uno va a comenzar a separar, ¿sí?, a las placas del material. Ahí se producen otros fenómenos, se produce también, es posible, por los diferentes cursos de reacción, es posible que se produzca gas oxígeno de oxígeno, se produzca dióxido de azufre, y también monóxido de carbón. Entonces, todo esto contribuye a expandir el material y a separar, a exporear lo que se ve. es la caracterización en el laboratorio de madera condensada de la Politécnica. Lo primero, la caracterización usual, una espectroscopía ultravioleta, UVBIS, para determinar, ya sabemos, el pico típico del grafeno, está en 267 nanómetros, y claro, muestra esta característica típica del grafeno, esta curva de absorción que se extiende, ¿no es cierto?, el grafeno no tiene un gama. Entonces, y lo importante, ¿por qué se da ese pico? Eso por las transiciones entre las bandas, las transiciones pi, pi asterisco, y que de alguna forma nos mostraba una primera indicación de la calidad del material que tenemos. Hicimos otros estudios, análisis termogravimétrico, en este caso, lo que se trata de estudiar es la pérdida de masa del material con respecto a la temperatura. Entonces, la línea negra corresponde al grafito, prácticamente en todo el rango de temperatura no existe mayor pérdida de masa, y en cambio, en el caso de las láminas desfoliadas, si vemos en la línea roja una pérdida de material en el primer rango de temperatura, hasta los más o menos 100 grados por ahí, se debe a la pérdida de agua, si, el material está en solución, entonces, tenemos ahí agua. En el segundo, en la segunda región, tenemos la presencia de grupos oxígenos, también con la temperatura se pierden esos grupos oxígenos, y también incluso puede haber grupos de CO o también CO2. La idea de esto es que nos indica que evidentemente debido al proceso de desfoliación hay defectos en la red del grafeno, lo probable es totalmente esperable, es decir, hay grupos OH, por ejemplo, que están anclados al material, u otro tipo de grupos funcionales que por el proceso de desfoliación química van a adherirse. También hicimos espectroscopía infrarroja, en donde se muestran los, bueno, son ya los típicos los picos estándar en una espectroscopía de esta naturaleza, y para el caso del grafeno podríamos decir que sí, evidentemente algunos picos muestran que hay de nuevo que hay defectos en el material, pero tampoco no hay una gran cantidad de defectos, por ejemplo, no existe ese enlace CO, más o menos a 1730 centímetros inversos, en parte mostrando que no hay tanto anclaje de grupos de grupo de OH. Hicimos también espectroscopía Raman, en la Politeni que existe un espectrómetro Raman, tomamos algunas medidas, este es uno de los espectros típicos, o tal vez uno de los mejores que obtuvimos en esos inicios, comenzamos a trabajar en la sintetización de este material, ahí se muestran claramente los picos D, el pico G y el pico 2D, la relación entre esos picos nos da una idea de la calidad del material que tenemos, si tiene demasiados defectos, y lo podemos comparar con lo que se reporta en la literatura. De nuestras láminas exfoliadas obtuvimos 0.6 y comparado con otros materiales como el óxido de grafeno o el óxido de grafeno reducido, en general nuestro material está ahí en ese valor. También se puede estudiar algo de los efectos de borde, también la relación entre las intensidades de los picos D y D' que también como sabemos nos va a indicar que hay efectos de borde. Hicimos un análisis aquí el pico 2D es importante porque nos permite hallar el número de capas que tiene el material. Entonces con un análisis usual estándar necesitas tal vez un par de gaussianas para poder ajustar el pico y siguiendo una prescripción también empírica del grupo de Coleman, simplemente una relación entre las intensidades de los diferentes picos que aparecen ahí y del ajuste de curvas podemos estimar el número de capas que tiene nuestra en general tendrían nuestras películas de grafeno. Y bueno, las capas están más o menos determinamos entre 8 y 4 el grosor promedio de estas multicapas o de las multicapas de grafeno. También pudimos hacer microscopía de fuerza atómica con un instrumento que hemos utilizado muchísimo en el laboratorio. Es un instrumento que fue al inicio comprado tal vez más con intenciones de tipo más educativo, sin embargo lo hemos utilizado mucho en prácticas y en trabajos de investigación. Aquí podemos determinar el grosor de las películas y también la distribución lateral. También pudimos determinar un poco nos interesaba bastante conocer cuántas y el grosor este promedio que nos podría dar la microscopía de fuerza atómica se comparaba a lo que habíamos obtenido con el con el Raman. Ahí justamente Cristian pasó bastante tiempo buscando muestras simplemente midiendo las alturas entre las partículas de grafeno multicapas simplemente la idea era buscar algún flake donde tenga diferentes alturas o sea un poquito grueso de esta forma para determinar un valor promedio entre la distancia entre las capas. De acuerdo a eso pudimos determinar que la gran mayoría del material que fabricamos por este método se encuentra entre tres y siete capas estaba similar a lo que decía Raman lo que teníamos de los datos de Raman hicieron también mediciones de cuatro puntas simplemente depositar una película de grafeno con tal vez con un método un drop cast una gota o también lo hacíamos o lo hacemos con un aerógrafo puedes tener más o menos una película uniforme ciertamente es difícil aquí el control del grosor pero haciendo algunas pruebas vimos que la calidad de la película que teníamos era tal vez comparable con lo que se podía ver o reportar en la literatura y justamente la idea era hacer un tratamiento térmico el tratamiento térmico a unos 200 grados por unos 30 minutos mejoraba sustancialmente la calidad de las películas que habíamos fabricado bien entonces ¿qué hacemos con estas películas con esta tinta de grafeno que ya la hemos caracterizado entonces comenzamos con una aplicación así simple y sencilla la idea usar también materiales baratos y accesibles entonces teníamos una esponja de poliuretano la simplemente impregnamos en nuestra tinta y lo que tenemos ahora es esta esponja de poliuretano impregnada con grafeno que ahora tiene nuevas propiedades una esponja de poliuretano es un material aislante pero ahora esta esponja recubierta de grafeno o impregnada de grafeno tiene propiedades ya conduce mejor la electricidad además la propiedad es flexible aquí simplemente una figura de microscopía electrónica de barrido en la parte superior sin el grafeno y en la parte inferior el grafeno ya sobre la esponja entonces se ve que hay toda esta serie de protuberancias y aparentemente el material se pega bastante bien al poliuretano sin hacer ningún tratamiento especial simplemente uno sumergía y dejaba secar al material por un número de horas hicimos espectroscopía infrarroja transformada de Fourier para justamente tal vez comprender si este anclaje del grafeno a la esponja de poliuretano se podía estudiar ahí con esta técnica y efectivamente lo que uno ve como el grafeno que fabricamos tiene algunos defectos como he mencionado algunos OH estos tienden a anclarse con los NH con los aromáticos del poliuretano y eso lo vimos en el FDR que justamente desaparecía uno de esos picos justo cuando estaba el grafeno presente hicimos análisis termogravimétrico simplemente el grafeno al recubrir la esponja prácticamente lo que hace es como protegerle protegerle a la esponja y con estas esponjitas lo que tratamos de hacer es un sensor de presión un sensor piezo resistivo utilizando también de nuevo los equipos de laboratorio lo que teníamos a la mano hicimos una curva de calibración básicamente con los equipos de docencia que tenemos ahí en la universidad y estudiamos qué pasa con estas esponjas ahora para para un para utilizarlas como un sensor como un sensor de presión como ahora la esponja es conductora resulta que al variar el al variar el grosor va a cambiar la conductividad eléctrica entonces pusimos dos electrodos de dos electrodos de cobre conectados a una fuente a una fuente clicle y medir la relación voltaje corriente a diferentes grosores y ahí están las líneas que tuvimos prácticamente una ley de cada curva es obtenida a una diferente presión la presión es determinamos la presión con la curva de calibración que hicimos y obtenimos prácticamente una ley que es lo que se obtiene ahí entonces a mayor presión tienes mayor conductividad efectivamente tienes la esponja al comprimirla tienes más contactos y más caminos para la corriente entonces aumenta la conductividad hicimos lo estándar para medir estas curvas de presión lo que se denomina una curva de sensibilidad la relación entre las resistencias como está ahí y obtuvimos esa curva de sensibilidad que se muestra y el parámetro importante es este S que para nuestras esponjas a pesar de que claro por un poco las limitaciones del sistema experimental no tenemos tantos puntos a lo largo de la línea azul que se ve ahí entonces aproximadamente determinamos que la pendiente está en el orden de 0.6 kilopascales inversos lo cual es en general bastante bueno comparado con lo que se ha obtenido en otros experimentos en donde usualmente utilizan óxido de grafeno reducido para cubrir las esponjas entonces tal vez es un método un poquito más sencillo el rango en el que nuestro sensor de presión funciona tal vez es mucho más pequeño que en lo que se ha obtenido en otros estudios pero era un para un inicio me parecía un excelente un excelente resultado tener la posibilidad de fabricar el material de buscar una aplicación realmente sencilla y medir algunas de las propiedades que tienes ahí incluso hicimos un pequeño modelo modelo teórico simplemente la resistencia del material a lo largo de la de la de la esponja o la conductividad uno podría modelarla con un simple efecto túnel y obtuvimos una una curva de este estilo que más o menos ajusta los datos experimentales entonces este fue un primer trabajo y de ahí con sus subsecuentes trabajos claro ya mi estudiante se graduó está como mencionaba terminando su maestría ahora venía otro tipo de entonces tal vez otro tipo de desafíos uno de ellos este que parecía también muy interesante y de alguna forma puede cobrar relevancia en esto en el futuro o en estos momentos esto de la deionización capacitiva simplemente lo que queremos es remover remover del agua los iones o las sales para purificar el agua sabemos que el agua es uno de los grandes problemas a nivel mundial y se están buscando maneras en que uno pueda filtrar agua de manera más más eficiente las técnicas usuales son la osmosis inversa donde uno tiene una membrana y en general altas presiones alta energía la deionización capacitiva prácticamente es un simplemente lo que tienes ahí es un capacitor una diferencia de potencial cuando los iones pasan a través de esta diferencia de potencial evidentemente van a ser atrapados en cada uno de los en cada uno de los electrodos es un poco la idea general este es un procedimiento que tal vez no necesita en general una membrana y el uso y no requiere tanto uso de energía básicamente bueno lo que va a ocurrir aquí simplemente como les menciono al pasar el flujo de agua los diferentes iones se van a adherir a los electrodos es importante tener un electrodo que tenga una gran área superficial porque eso va a permitir también que haya más lugares para adherirse y también puede favorecer a cierta cinética para mejorar el desempeño de los electrodos el fenómeno que se ocurre aquí o por qué funciona este tipo de procedimiento de ionización básicamente lo que se forma es una doble capa la idea general es siempre tengo una superficie en este caso en el electrodo que es un material sólido y en el líquido evidentemente si el electrodo está cargado se va a formar va a haber una diferencia de potencial con el líquido y eso básicamente es la teoría de Helmos que determinaría la primera se forma prácticamente ahí un capacitor entre los en este caso lo que ocurre en general son las moléculas mismas del solvente se adhieren o como son moléculas polares son las primeras en llegar al electrodo y se forma esta capa pero también existe una capa adicional hay una serie de las mismas moléculas en este caso los iones de sodio o los iones de cloro van a formar una segunda capa lo que se denomina la capa difusiva un poco depende también de condiciones termodinámicas de la agitación térmica entonces estas dos capas lo que se denomina una capa de estérin y la capa difusiva son las que forman lo que se denomina la doble capa del capacitor que es el principio básico de funcionamiento de este tipo de ionización capacitiva ¿qué hicimos aquí? usamos lo mismo usamos nuestras dos dos formas de procesar el material por un lado tenemos la solución de grafeno que la impregnamos de una esponja de nuevo tengo una esponja hay gran área superficial entonces tiene poros algunos macroporos y la otra era no utilizando la esponja como un andamio sino nosotros fabricar o poder fabricar un material solamente a base de grafeno que sea también un material poroso para eso lo que hicimos es mediante un proceso de congelación y liofilización y después fabricar un 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 electrodo tendríamos un material también altamente altamente poroso en el proceso de congelación se van a formar poros se van a formar los materiales el material va a formar cadenas y al proceso y al momento de liofilizar es el agua que va a quedar entre las cadenas de grafeno pongámoslo así o las cadenas de fleis que se forman simplemente el agua al liofilizarse nos va a dejar esta estructura porosa usamos los dos los dos electrodos que fabricamos o las dos formas de fabricar estos electrodos e hicimos una serie de mediciones estándar electroquímicas tenemos por suerte equipo un potencio estato en nuestro laboratorio para comparar entonces en la figura de la izquierda en rojo está el resultado para una esponja en este caso es una esponja de melamina y el resultado de la derecha en negro para estas estructuras obtenidas por liofilización prácticamente la curva ideal sería un triángulo y mientras más amplio el tiempo quiere decir que el proceso de carga simplemente es lo que está ahí mostrando el proceso de carga del condensador que se forma del capacitor que se forma de la doble capa y mientras más largo el tiempo quiere decir que la capacitancia es mayor entonces claramente el fabricar este material poroso con el proceso de liofilización es mucho más conveniente a partir de estas curvas podemos obtener la capacitancia específica también la energía almacenada en el en el capacitor es lo que se muestra en estas curvas entonces claro el material liofilizado muestra muchísima más muchísima más calidad comparamos incluso con resultados obtenidos por otras técnicas insisto se utiliza mucho el grafeno reducido algunas veces dopado con nitrógeno o dopado con otras también incluso con o activado mejor dicho por ejemplo con con KOH y obtuvimos resultados similares sin necesidad de hacer mucho más de lo que habíamos producido con este procedimiento electroquímico de igual manera hicimos estudios de voltametría voltametría cíclica en general el proceso el proceso de ionización capacitiva es un proceso no faradaico es decir simplemente no existe una transferencia de carga entre digamos entre el electrolito o y los electrodos si eso fuera realmente así exactamente cierto deberíamos tener la curva ideal debería ser un rectángulo en la práctica siempre va a haber procesos no faradaicos o faradaicos presentes pero de nuevo el comportamiento era claro mientras mayor es el área tenemos mayor capacitancia en nuestra estructura y de nuevo el material fabricado mediante heliofilización se mostró superior de igual de igual manera comparando con con otros autores nuestro material se comporta dentro de los mismos de los mismos parámetros hicimos también impedancia electroquímica al final esto nos muestra la calidad de nuestros electrodos que tan resistivos son tenemos ahí tres 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 datos en azul es simplemente las esponjas de poliuretano en rojos son de nuevo también esponjas recubiertas de grafeno pero estas de melamina la diferencia entre una esponja de melamina y la de poliuretano lo que sucede en las esponjas de melamina tienen un tamaño de poro más pequeño y también se las encuentra de manera comercial las esponjas de melamina son aquellas esponjas que se utilizan mucho para limpiar superficies como una especie de borrador mágico que le llaman son esas esponjas blancas que venden en el supermercado y en cambio con las esponjas de poliuretano vemos que hay una muchísima mayor resistencia y nuestro material biofilizado es el que tiene mejor mejor comportamiento igual se hace simulaciones simulaciones circuito equivalente algo también algo también estándar y tenemos la capacitancia para estas estas todas todo este trabajo de ionización fue ya realizado por por otro de bueno ayudantes en el laboratorio por Ronnie de la de la bastida que es uno de los técnicos que trabajan en el laboratorio de materia de materia condensada también hemos hecho algunos estudios hemos hecho en realidad bastantes bastantes cosas en el laboratorio por ejemplo solo quiero así mencionar rápidamente hemos también utilizado diferentes electrolitos bueno a la final para exfoliar el material de manera eficiente es súper importante una de tal vez de las características importantes es el tamaño de los de los de los iones del electrolito en este caso nosotros comenzamos trabajando con ácido sulfúrico pero últimamente también hemos encontrado que el sulfato de amonio es bastante útil o produce también material con excelente calidad en este caso aquí simplemente haciendo una prueba con una intercalación de 30 segundos sin intercalación me refiero a que el voltaje para el proceso de exfoliación es de alrededor de 2 voltios y la exfoliación es para un proceso de exfoliación es un voltaje de alrededor de 10 voltios ¿por qué un voltaje más pequeño? un voltaje de 2 voltios facilita que los OH los iones OH se junten se peguen a los bordes del material o a los bordes del grafito o de las capas de grafeno de una manera un poco más ordenada porque el voltaje es relativamente pequeño si el voltaje es alto lo van a hacer pero va a ser un proceso un poco más violento y bueno y la exfoliación ya a 10 voltios es lo que usualmente se hace para tal vez uno tiene una mejor calidad algo mejor tal vez con el sulfato de amonio una razón también de usar el sulfato de amonio que es un material fácil más accesible que el ácido sulfúrico es una sustancia controlada y desde el punto de vista práctico es como ustedes saben a veces es complejo tratar con sustancias controladas el acceso es un poco más complicado con sulfato de amonio es un material accesible y eso facilita mucho el trabajo experimental tal vez una de las cuestiones más interesantes aquí son simplemente diferentes tiempos de intercalación diferentes que hemos hecho con el sulfato de amonio y con el ácido sulfúrico tal vez una de las cuestiones más interesantes es que con el sulfato de amonio podemos tener concentraciones relativamente grandes como se ve en el recuadro en la izquierda más o menos con el proceso de intercalación 30 segundos 30 segundos de exfoliación obtenemos concentraciones de alrededor de 1.6 miligramos por mililitro que es un excelente valor uno de los problemas tal vez de la técnica de exfoliación electroquímica es que a veces las tintas que se obtienen no poseen esa alta concentración como uno si puede obtener por ejemplo con óxido de grafeno obtiene concentraciones altas y eso puede ser importante sin duda en las aplicaciones tiene que ver con la eficiencia del proceso y justamente con la eficiencia de escalar el proceso que sería también una de las cuestiones interesantes es decir si yo fabrico este material lo que me interesaría es escalarlo y no producir en mililitros sino producir en litros si es que uno encuentro una aplicación interesante entonces bueno como avanzando a las conclusiones obtuvimos una tinta de grafeno mediante exfoliación electroquímica caracterizamos la tinta de grafeno fabricamos electrodos diferentes electrodos para diferentes aplicaciones y usamos estas estructuras porosas para poder tener un sensor de presión para fabricar estos electrodos de ionización capacitiva y poder y hemos caracterizado estos electrodos aquí un poco tal vez una conclusión grande y un poco de las motivaciones y a futuro es lo que nos interesa o me interesa hacer y trabajar es justamente desarrollar estas técnicas versátiles de fabricación de materiales no solo de grafeno sino de otros materiales 2D que tienen también muy interesantes aplicaciones y buscar que esas aplicaciones tengan que ver algo con el medio ambiente con la energía y que puedan ser como una incluso tal vez quien sabe un emprendimiento para alguno de nuestros estudiantes o para alguna persona que pueda ver aquí una aplicación uno de mis objetivos fundamentales o que se ha ido formando a lo largo de estos años es tratar de fabricar justamente filtros la idea de filtros y filtros de agua uno de los problemas tal vez súper serios que tenemos aquí en el país es el acceso al agua potable a comunidades alejadas a comunidades de campesinos que viven en zonas alejadas y uno de los problemas que se ha detectado ahí es los altos niveles de flúor entonces con un grupo de estudiantes de ambiental estamos ahora desarrollando filtros a base de grafeno pero que puedan absorber flúor una de las ventajas del grafeno y tal vez la ventaja del método electroquímico es que uno tiene la posibilidad de modificar modificar químicamente al material es decir adherirle o anclarle estos OH que permitirían por ejemplo en el caso del flúor absorber químicamente el flúor ahí se da un intercambio entre el flúor y los OH y el flúor se queda adherido al grafeno entonces ideas de este estilo tal vez son interesantes son útiles para hacer investigación en un país como el nuestro donde siempre los recursos van a ser limitados y donde siempre se observa a pesar de yo creo que la universidad al formar estudiantes hace una labor increíble al formar profesionales en la sociedad es una labor increíble pero evidentemente también tenemos que responder a las demandas de ofrecer soluciones a los problemas que existen evidentemente información es de físico lo que hacemos es a nivel de laboratorio pero creemos que podemos hacerlo también a nivel industrial quería simplemente agradecer aquí está el grupo que hemos formado en la escuela politécnica nacional todo el trabajo que he mencionado no hubiera sido posible sin colaborar con algunos de mis colegas en particular con Cristian Santa Cruz con Henry Osorio ya mencioné a Ronnie que ha sido uno de los ayudantes a lo largo de prácticamente año y medio y hemos de alguna forma logrado trabajar unir esfuerzos porque para como les mencionaba para poder tener acceso a equipos tener evidentemente una sola persona no lo puede hacer con los proyectos que hemos propuesto en estos años hemos logrado comprar una serie de equipos bueno está simplemente uno de los equipos algo esto ya también esto es una foto un tanto antiguas pero es el espacio que tenemos en el laboratorio que es en general un buen espacio para trabajar y que ya en particular para la gente de IACHI ya lo ha utilizado nosotros tengo realmente de alguna forma el honor y la satisfacción de saber que ya hemos organizado Henry que participó en una conferencia también un webinar me parece allá en marzo que ya suena hace 500 años como una parte como parte del grupo hemos Henry organizó hemos organizado dos talleres en los últimos en los últimos dos años y que han tenido mucha asistencia de estudiantes de IACHI en donde bueno aprenden este tipo de cosas y otros proyectos que llevan adelante los profesores en el grupo entonces claro siempre están bienvenidos a colaborar con nosotros y bueno eso es todo lo que quería compartir con ustedes muchas gracias muchas gracias muchas gracias excelente presentación we will now have the questions in the chat las preguntas en el chatear tiene una una primera pregunta que no está directamente de investigación pero sí pienso que algunos de los estudiantes tienen preguntas de académica sí y no sé si tú puedo ver las preguntas no puedo ahorita se me perdió el chat me la puedes pasar porque no las veo ahorita a ver déjenme ver dónde está el chat allá aquí está sobre bueno me parece que es una pregunta sobre qué va a pasar con los estudiantes que entran recién de la de la universidad a la a la politécnica bien yo creo que entiendo que bueno no tengo toda la información precisa en este momento pero entiendo que ya se ha hecho la bueno para pasar a la politécnica como tal bueno deben aprobar el 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 nivelación entonces eso bueno habrá seguido su curso pero para entrar al curso de nivelación es decir justamente eso lo hacen los estudiantes de 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 colegio debe ser a través del cenecid de lo que entiendo ya los cupos me parece que ya han sido asignados de lo que yo entiendo pero solo hasta ahí podría podría mencionar nada más gracias no sé si hay más preguntas por favor ahí tengo dos preguntas se va a iniciar algún estudio de grafeno rotado claro ahí viene el asunto pero es decir hay tal vez necesitas técnicas un poco más sofisticadas de fabricación justamente como como CBD ¿no? fabricar grafeno rotado y solo bueno les comento ¿no? el grafeno rotado que nosotros estudiamos cuando estuve cuando hacía estos trabajos en Oak Ridge prácticamente lo obteníamos de manera comercial o sea si ustedes van a los que ya te venden justamente ya depositado el grafeno en estos grids para TM ¿sí? en estos grids para para microsofía electrónica y básicamente claro en el proceso de tienes de manera aleatoria zonas en donde las placas o las 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 están rotadas con un cierto ángulo entonces nosotros cuando hacíamos los experimentos básicamente era ir cazando de punto en punto en la red donde estaban los diferentes rotaciones y de ahí hacer las mediciones entiendo que también hay maneras en que uno trata de rotar el material y para estos últimos experimentos que llamaron mucho la atención de un par de años de este último par de años del grupo de MIT de Herrero claro el proceso de fabricación no es nada simple porque ahí quieres tener un ángulo extremadamente pequeño entre las dos placas no es algo sencillo de hacer y necesitas tener un buen sustrato y son técnicas de alguna forma un tanto sofisticadas hacerlo en el en el laboratorio bueno es algo que tal vez es posible requiere justamente por ejemplo Henry Henry estaba desarrollando una técnica para aumentar la para poder comprar un proceso de centrifugación encascada justamente seleccionar el material más delgadito posible tal vez por ahí podrías estudiar algo de las bicapas pero eso habría que ver no creo que tenemos equipamiento ahora para hacer algo de eso me parece tiene preguntas de Freddy Minho no sé si puedes ver y y algunas más después Freddy Minho has tenido la oportunidad de presentar estas ideas del sector privado no hay un montón de cosas que puedes hacer con el grafeno puedes hacer un filtro de para aceite esponjas es un artículo en Nature Nanotechnology que salió hace unos tres años simplemente con estas esponjas les impregnas con esta tinta el grafeno tiende a ser hidrofóbico entonces repele el agua pero puedes usar la esponja para absorber aceite ahí sencillo ahí está y eso puedes hacer una cuestión grande y podrías usar como un filtro de aceite para los problemas de a lo menos de contaminación de aceites en agua y cosas de ese estilo un poco ahí tal vez cuál es el problema que tendríamos es escalar todas estas aplicaciones necesitamos tener la capacidad de poder producir el material en litros hay otra aplicación súper interesante que ciertamente hay una persona del sector privado se acercó al laboratorio a conversar sobre se han hecho experimentos para utilizar el grafeno para reforzar concreto tú puedes tener el mismo concreto las mismas características pero con mucho menos cemento por ejemplo entonces un ahorro entonces de nuevo lo que se necesita ahí es tener la facilidad de poder escalar entonces en esa parte estamos porque hay algunos profesores en el grupo estamos interesados y vamos a trabajar en eso aquí tengo alguna otra pregunta más ¿se puede hacer crear mascarillas con filtros de grafeno? y esta es una buena pregunta justamente uno de los profesores en el grupo Cristian de Santa Cruz estaba proponiendo eso hagamos mascarillas de grafeno y había habido y hay creo que alguna propaganda a nivel internacional sobre esto en principio puede ser es posible o sea yo como te digo una de las cosas que a mí me interesa mucho es esto de los filtros filtros de agua para filtros de aire es totalmente factible ahí más que nada la dificultad que le veo yo ahí es un poquito la medición necesitamos que hacer la medición de si efectivamente el filtro atrapa al virus o atrapa a estas partículas pequeñas se necesita tener un aerosol ahí una forma estándar de cómo tú evalúas la calidad de una mascarilla ya son procedimientos estándares de lo que entiendo porque hicimos alguna averiguación aquí no existe ninguna empresa que esté certificada para calificar la calidad de las mascarillas que tú formas tal vez esa sería la única dificultad que tenemos porque tenemos la experiencia para fabricar sintetizar grafeno para fabricar estas estructuras porosas si lo podríamos hacer creo yo se ha utilizado fabricar filtros de carbón activado pregunta Margie sí o Meiri perdón la pregunta es se han pensado de fabricar para fabricación de filtros usar carbón activado proveniente de diferentes fuentes normal y doparla con grafeno carbón activado de diferentes fuentes como el cuesco de palma o la cáscara de banano no no hemos pensado pensado en eso se puede se puede mezclar claro con carbón activado que es bueno prácticamente el material que se usa mucho para estos filtros claro la idea la idea sería se supondría que con el grafeno tal vez con este proceso de exfoliación etcétera podríamos tal vez disminuir el costo tal vez con el carbón activado parece que tal vez no es tan eficiente en algunas circunstancias pero también se podría mezclar el mezclar el grafeno ya se lo ha hecho en otros experimentos justamente en nuestro mismo grupo al mezclar el grafeno con por ejemplo óxido de titanio ahí adelante Cristian Santa Cruz uno puede ver que hay mejor eficiencia en estos procesos de transferencia de carga tal vez tal vez si es algo que uno podría se podría intentar tengo acá otra pregunta ¿es posible hacer estas esponjas con nanotubos de carbono multipared han ensayado no hemos trabajado yo no he trabajado con nanotubos pero si sé que se puede hacer material de este estilo con con nanotubos sin duda el material con nanotubos si puedes fabricar material poroso Carlos Velásquez pregunta ¿has explorado en el laboratorio con la idea de ofrecer servicios independientes o alianzas de sectores industriales para generar recursos en particular en la situación actual del país? bueno como les digo esta relación universidad industria en el sector privado siempre va a ser algo difícil de descifrar y tal vez justamente en países como los nuestros donde lamentablemente la relación es tenue pero no solo por culpa de la universidad también digamos que un poquito también depende del sector industrial en los países avanzados tú sabes que el sector industrial el sector privado es el que más investiga los laboratorios de investigación de las grandes empresas del mundo son increíbles solo hace pocos tal vez semanas ya veíamos la pelea entre Google e IBM sobre las computadoras cuánticas son empresas privadas que lideran la investigación entonces claro justamente es una especie de crear confianza porque al sector privado también le interesa que tú le des un producto lo más probable ya que funcione ahí entonces es ese es ese salto al que tal vez en el futuro me interesaría dar sí ahí tal vez algunos de los trabajos por ejemplo que hemos hecho ahora un poco quedan inconclusos no se han no han dado no han llegado a finalizarse porque claro hemos trabajado con estudiantes bueno excelentes estudiantes tienen la suerte de tener excelentes estudiantes de pregrado pero evidentemente que el estudiante de pregrado tiene un fin ¿no? y se acaba ¿no? entonces para poder tener una claro necesitas una estructura o sea tener tal vez postdocs o tener ya grupos de personas que se dediquen a la aplicación porque tal vez aquí algunos de estos fenómenos tal vez ya se comprenden más o menos bien y lo que falta es de lo que se hizo en el laboratorio pasar al prototipo pues tal vez si hay que conversar no solo con gente de la industria sino también con ingenieros con gente que tenga esa visión que te permita producir ese escalamiento entonces en ese sentido si es algo que quisiera hacer pero todavía no realmente no lo he hecho Carlos pregunta ¿existe colaboraciones con otras universidades alrededor del mundo? bueno si tratamos de colaborar como te menciono hemos esto ha sido este inicio ¿qué es lo que podemos hacer aquí en el país? ¿qué podemos hacer con lo que se tiene? porque si podía esperar el microscopio de dos millones de dólares nunca lo voy a ¿qué es lo que yo puedo hacer acá en el país con esto? entonces si quisiéramos tener bueno por mis contactos anteriores uno si tiene si tenemos colaboraciones con otros lados pero específicamente en estos temas es algo que quisiéramos mejorar aumentar hay la posibilidad de colaborar con gente de de Europa o de Italia ahí nosotros hemos conversado miembros del grupo como Cristian han conversado con gente del SPOCH también hemos tenido una relación conozco algunas personas del SPOCH que tienen contactos con gente de Europa gente sí cosas de esas sí se puede y es necesario hacer para tener un cierto una especie de revisión de lo que estás tú haciendo y produciendo buenas noches con todos muchas gracias por su charla doctor Basile mi pregunta sería la siguiente ¿es posible en Ecuador crear un doctorado industrial? no sé exactamente a qué te refieres eso en el sentido no sé si ingeniería industrial o trabajar en la industria bueno me imagino que sí sí necesitamos que haya que haya de alguna forma más industria y tal vez no sé un doctorado la idea de la industria sería que vayas a hacer investigación en la industria ¿no? eso tal vez sí es algo que si hay industrias en el país aquí que lo hacen sí en algunas áreas pero es algo que sin duda hay que incrementar Carlos Navas pregunta ¿se ha pensado realizar investigaciones relacionadas con el área referente a catálisis? claro sí como sí sí una área que también se está que trabajan otras como mencionó Cristina Santa Cruz María José Benítez otros miembros del grupo están trabajando en fotocatálisis ¿sí? entonces claro que sí catálisis es una área que también nos interesa que también es ahora bastante digamos de moda ¿no? tiene muchas aplicaciones ciertamente son aplicaciones que en nuestro grupo se están haciendo Cris pregunta ¿con relación a las aplicaciones mecánicas han desarrollado materiales afines al tema? ¿aplicaciones mecánicas? bueno no sé a cuáles te referirás particularmente como te digo bueno el sensor de presión de alguna forma es una aplicación mecánica algo de hecho de eso sí hemos hecho en Yachay pregunta Luis Gerardo en Yachay ya hemos sintetizado nanotubos desde el año pasado ¿se podrán hacer ensayos conjuntos con los nanotubos sintetizados en Yachay? bueno claro como les digo nosotros no gente de estudiantes de Yachay van a nuestro laboratorio con frecuencia o sea con frecuencia mencionaba que habíamos hemos organizado dos talleres el año pasado y con excelente asistencia de estudiantes y en particular de Yachay en eso estamos completamente abiertos a cualquier colaboración antirubio un ex estudiante pregunta ¿cuál es la situación actual del laboratorio de la UU en esta dura época? bueno también es una buena pregunta justamente conversaba con Frank antes del inicio de la charla y me comenta que en algunos casos se está abriendo permitiendo la participación de los profesores ir a los laboratorios etcétera actualmente en la poli no sabemos cuál será la disposición habrá que esperar un poco la Politécnica es una universidad grande con 6.000 estudiantes por suerte nuestro laboratorio y algunos otros laboratorios son espacios grandes donde podría mantenerse la distancia social pero es algo que hay que que hay que esperar Jody Ceballos ¿en qué ramas de la física la EPN y HITEC tienen colaboraciones con universidades extranjeras? bueno no conozco todas las colaboraciones que puedan que tengan que existan pero hay una buena relación con a lo menos del departamento de física con HITEC tenemos una buena relación hemos colaborado personal conozco a varios de los profesores en HITEC y sé que otros profesores también del departamento de física tienen colaboraciones aquí hay una pregunta grande de Meiri ya justamente va la pregunta de si es difícil hacer ciencia en Ecuador tal vez no respondí de alguna forma creo que obviamente si es posible hacer ciencias comenzando simplemente indicando eso obviamente es posible hacer ciencia en Ecuador en los últimos años lo han demostrado con los cambios que han existido con la mejora de la inversión con los cambios estructurales de las universidades bueno solo hay que ver el nivel de publicaciones como ha aumentado en todas las universidades en todas las universidades ustedes pueden ver que desde el año 2010 11 12 comienza a despegar el número de publicaciones eso quiere decir que ha habido un interés Medjit pregunta además pienso que la inversión no es el único inconveniente las compras públicas influyen mucho puesto que en varias instituciones se tiene asistentes de compras y no un departamento fuerte en realidad de compras también la falta de contratos o de compartir información entre las universidades más aún de los investigadores que trabajan muchas veces he escuchado que el Ecuador tiene muchos ingenieros y por eso no se investiga bueno a ver en general con la cuestión de compras tengo alguna experiencia o bastante experiencia al menos en el año anterior donde hicimos muchas muchas compras para el laboratorio había un presupuesto ahí que estaba represado pero se logró hacer sí depende fundamentalmente de la gente que tengas en la parte administrativa para procesar eso yo nunca me olvidaré cuando estaba en Estados Unidos durante mi doctorado y se estaba inaugurando en ese tiempo trabajaba en un 5tron y se estaba inaugurando una nueva línea del 5tron y el el director a quien le dio más a quien premio más fue a la secretaria porque decía que ella se apersonó para poder hacer la compra habría que comprar un monocromador de diamante todo un dispositivo un elemento bastante sofisticado para un 5tron para la línea del 5tron mejor dicho y la secretaria es la que se había puesto con más ganas y con más intención de entender y hacer las cosas bien eso es así o sea se necesita tener gente administrativa que sea eficiente y que haga las cosas acá en el país tenemos montones de problemas por el sistema de compras inversas lamentablemente eso da lugar a a a que los precios se inflen es la realidad porque o sea no a la hora de comprar incluso tal vez un elemento relativamente simple como yo que sé una balanza o bueno un vivis o algo así son elementos específicos no es lo mismo que comprar papel higiénico que uno compra por montones donde tal vez ahí sí puedes tener un proceso de subasta inversa acá tenemos equipos sofisticados únicos entonces para mí lo ideal lo ideal sería una compra directa entre la universidad y y las instituciones extranjeras ¿sí? es decir como creo que lo ha hecho mucho Yachay entonces es la única forma de ahorrar ¿no? pero para eso necesitas también bueno gente que desde que hable inglés de que conozca bien y también claro lamentablemente las regulaciones acá en el país son un poco complicadas pero se lo ha hecho en la política sí se han hecho compras directas y creo que sería la única forma de 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 abarantar los costos y realmente bueno ganar más por lo por el dinero que tienes ¿no? Bueno muchas gracias Leonardo tenía muchas preguntas y y bueno es un poco tarde ahora pero sí todos tienen su correo y si hay más preguntas cuando Víctor Guerrero ha hecho su webinar había la idea de de un PHD junto con YACHI y EPN en materiales y eso es muy interesante totalmente totalmente yo pensaría que ustedes tienen también bueno un buen equipamiento tienen también gente muy capaz entonces bueno sería una cuestión de un proyecto que debemos hablar un poco más con la EPN con las autoridades y con Víctor y usted para ver cómo podemos avanzar eso será pienso que será muy interesante con el centro del país y el norte del país para ofrecer un un bueno programa pero bueno muchas gracias Leonardo y cuídate en la casa y espero que el semestre empiece bien y y nos vemos pronto muchas gracias a todos todos también estén bien y seguros gracias por la invitación hasta luego muchas gracias a todos